DJ Niño El chico malo soy yo Ella tembló desde que escuchó mi voz En su culo estoy bozo Y el negro rico Soy la vara de la calle Del que habló, ha cantado su diligencia Han tratado de dejarme en una sala de pequeños Pero ahora sí con licencia Revuelve el mano, quítese que no hay clemencia Tú no sabes lo que es un enfermillerito de impotencia Te cuento puro, hey, puro, hey Contra la pared yo tengo para que te dan fumar tu oscuro Con ustedes lo que me curo A mí nadie me detiene, te lo juro Contra lo que yo ando, te lo empuro Cero cuento, no me llevo Mucha gente te dijeron, te lo juro La calle prendo con calpuro Yo impara, busco cuarto y no me almuro El pico así Te como, hey, te como, hey Soy un falsante Te como, hey, te como, hey 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 Hom, 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 hom De zona 40 centígrados de sacata dejó la doña jota y se rompó a la 4-2. Ya tú sabes ahí está todo, te marcha con un reloj. A menores nace con el sueño, te saco una glo. Yo entrando por la piña y del tiempo de burdo en el último marido. La policía te lo cachó. Tú tenías tu marido y me dijiste a mí que no. Tú tenías tu marido y me dijiste a mí que no. Ni me falta, le puedo hacer 3-4-3-2. Haciendo la turbulencia en el barrio, se escribió el video del infeliz. Bueno, por ahí que se grabó. Bueno, frenó a la 40, vuelo a 42. Me hace una roca pa que bailaron el... Perra baila y mira cómo baila, perra baila y mira cómo baila. Cómo baila, cómo baila, cómo baila, cómo baila, cómo baila. No, no, no baila, no, no baila, no baila, no baila. Mi seguridad tienen UCI. Mujeres esperando en el jacuzzi. Tengo una pistola bien linda, le puse el nombre, se llama Luci. Ferre a perrita, modeláme la tanguita. Ando con una brochura que ni el doctor me la quite. Tengo a doble en el baño que cualquier Charles Tengaro para que aprenda. A respeta a los tigres, maldita frica. Coje, 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 ojo, toma, 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 coje, coje. Toma 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 Tom Esa nalga, la que te agarre, que te juguen a la marca. Ando en alta, buscando una diabla, pa' poner en cuatro y romperle to' la chapa. Una trunchada quemando la ensalada. Si vienes con pistola, yo lo espero con granada. Pero no estoy en eso, yo te estoy elvirtiendo. Quiero llevarme esa chori pa' romper solo en la cama. Perra baila y mira cómo baila, perra baila y mira cómo baila. Perra baila y mira cómo baila, perra baila y mira cómo baila. Baila, 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 baila. Hey, digilepto, laga la gale, to' el. Ay. John got it, aquí se los ya aceptamos, si tú eres un OG. Dominica, en New York, como Baby Money Prince, la mara me vuelve loco con este Fujin. El banda me pone más rápido que un pago el sprint. No es lo que voy a hacer un sprint. Ella me hace una seña. En el testeo chucky, cualquiera me lo te engaña. Te saco una chispa. Te quita lo tuyo y lo empeño. Son pilpers de verdad, crecieron con mala maña. Yo, 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 pasa un momento, la mando vilento. Ella violenta, está en serio del mes. Yo le he suculento a tu culento, eh, suculento a tu culento. Yo, yo, pasa un momento, la mando vilento. Ella violenta, está en serio del mes. Yo le he suculento a tu culento, eh, suculento a tu culento, eh. I because it's we, I out. I because it't works. We get it. We get it, we go get it. You give it to theuur, give it to theuur. I'll tell you what you owe. Yeah, I'll tell you what you owe. I went to the teammate today. Bought me to the Apostle out, too late for me. God Ray, maybe, yeah, yes, yes. Bought me please, vlog, please. Muevelo, muevelo, que esos cambios no están. Prende por una cuarta y sin pero me la pasan. Toma pa' que te busques, que las reyes se buscan. No toca meter la para y en la grada se quedan. Siento los poderes en el barrio donde vivo. Los chiquillos están seguros, continúan pasivos. A la menos quien te da la cumbre, es el activo. Inquilentes en el coche y no son los golpes delictivos. Aunque estoy activo, interés activo. A los misioneros que quieren que me cumpla en vivo. Me paro donde sea, un chiquillo aquí vivo. Capotillo, capotillo, no tengo que andar chivo. Uh, siento los poderes. Siento los poderes. O la república en la mano y pila derrete en hielo. Los lejos de sótica en las chugas y prefiere. Uh, siento los poderes. Siento, siento los poderes. O la república en la mano y pila derrete en hielo. Los lejos de sótica en las chugas y prefiere. ¡¡Reigo! La cabeza me patina, mi mente maquina Lo que quiere es party y una pinta de vitrina quemando una vaina fina Aquí no se adivina, baja pa' mi casa en una guagua de los mina Hoy no vamos tejido amanecido de la esquina Come pecao pa' boca al chico en limosina Ese culo brilla se que no dejan la mina El toboya la tu estanda pero te dejo propina Ven dale pa' mi esquina, deja de privenfina Ven dale pa' mi esquina, deja de privenfina ¡Ven dale pa' mi esquina, deja de privenfina! Ven dale pa' mi esquina, deja de privenfina Vamos dale pa' mi esquina, deja de privenfina No me digas que tú eres popi Te gustan los discos de la toky, el tosy flow suyo, tanto croky, los temas del hadaqui, la zona colonial hija de papi, de mami, lo quitas con la pati, cada vez que salimos con ella me sale gratis, no se lo que le pasa pero es que le gusta el poti, llame una blanquita de esa que parece en Barbie, pa' que hagamos un trio entonando con babarrota. Yo dejo a la esa qatar, yo dejo a la esa qatar, yo dejo a la esa qatar, yo dejo a desc ate, ma aat wei abrite un pan en la duétimoose. Vente a mi esquina, deja de получилось, der córte passengers,ventele a mi esquina, deja de balance. Es que ¿ que tiene complejo poc con cruzita Por eso yo le llido como Zacatele a mateto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!